hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de world of warship y hoy como veréis ya por fin os traigo el último de los portaaviones japoneses el hakuryu y bueno como veréis tiene muy buena pinta es enorme vamos además tiene pinta eso hasta de portaaviones modernos está muy bien y bueno y las características se las está mirando así un poquito por encima y tienen una pintada que nos vea y bueno y módulo pues supongo que exactamente o sea no tiene módulo o sea tiene módulo pero es de para mejorar los aviones que ahora vamos a ver un poquito las características de primero de este pedazo de portaaviones que están muy guapos así que bueno vamos a ver supervivencia 82 63 mil de vida tiene madre mía bueno con brindaje cortito y protección de torpedos también cortita pero bueno 63 mil de vida lo importante vamos a lo que vamos tiene siete escuadrones a bordo lol dos de caza dos de torped tres de torpedero y tres de bombardero mamma mía lo único eso sí que tiene cuatro aviones solo por escuadrón que no es mucho artillería sí 12 de 100 vamos que es una maravilla antiaérea sí más de 85 de defensa antiaérea o sea que está muy bien proteído pero bueno el problema no son los aviones enemigos bueno muchas veces sí pero normalmente te pegan otro barco y ahí la defensa antiaérea 56 mil de maniobrabilidad 34 un nudo y medio y esto sí una burra porque los portaaviones tardan la vida en girar y bueno debido al peso y al tamaño como un acorazado pero con aviones encima y ocultamiento pues poquito 42 ocultamiento pues bastante poco pero bueno tenemos que dar en cuenta que estamos hablando de un portaaviones 10 10 los más altos de del juego y tampoco le podemos pedir un 70 ocultamiento pero bueno ahora le pondremos como hemos hecho con otros portaaviones algún algún camuflaje y algo se mejora bueno y aquí es donde hay que mirar primero antes aquí no tenemos módulo así que no vamos directamente a las configuraciones por ejemplo este me quita un torpedero y me da dos escuadrones de caza o sea tendría cuatro de caza y este no me quita y me da una de bombardero o sea pues todo lo que sea sumar bueno estas cuatro cadenas de caza no el japonés es más bien hecho para para luchar contra barco le vamos a poner una configuración contra barco porque ésta sería más bien una configuración que también serviría para pero nos quita los templos los torpederos que son realmente los los aviones que hacen daño porque los bombarderos le pega una bombita así le hace daño y tal pero el torpedero el que le baja vida así que vamos a coger a ver esta configuración la tipo 2 la vamos a desarrollar y comprar bien y una vez que tengamos la configuración como ya sabemos que vamos a llevar de todos los aviones que hay pues mejoraremos las tres clases que hay o sea torpedero bombardero y caza así que pues vamos a hacerlo con todo a 8m estos serían ya los nakajima c6n1 le da 8 nudos y más vida mejoramos torpedero y por último los bombarderos que son wakusei que le dan velocidad a los aviones y más puntitos de vida y también este pues mira pues se lo hacemos como nosotros desarrollamos y no lo montamos ¿por qué? porque somos así alcanza el estado de élite y ya todos los puntos demás que le saquemos a este pues para la saca así que bueno así quedaría este Hakuryu de 10-10 tal cual o sea con todos los módulos y todos los aviones mejorados a full y bueno y ahora lo que vamos a hacer es como he dicho vamos a ponerle un camuflajito así medio que pues este aquí igual 100 camuflades de este tipo rango de estabilidad vale vamos a ponerle este mira que guapo queda así verde todo camuflaje así tocañero mira que guapo queda el portaaviones así verde kaki ahí por si vamos con el portaaviones por la selva para que no nos vean el portaaviones porque hombre tiene un color así verde selvático así como digo si nos adentramos en la selva con el portaaviones pues no nos van a ver verde ahí para el agua muy bien pues nada así quedaría el este portaaviones vamos a hacer una partida lo vamos a probar a ver que tal va a ver si suerte y tenemos a que pegarle y bueno así que un saludo a todos y nos vemos ahora en partida así que hasta ahora bueno ya estamos en partida con el Hakuryu y bueno nos ha tocado contra un Midway como veréis aquí el Midway pues el americano y hay que tener mucho cuidado sobre todo con sus cazas que como digo ese avión ese portaaviones está hecho para para precisamente eso así que hay que tener mucho cuidado con sus cazas y bueno y donde vamos a mandar vamos a traerlo aquí un poquito más atrás los torpederos una manera de proteger o sea cuando cuando os toque contra o sea llevéis un portaaviones americano o sea japonés y os toque por ejemplo contra contra un americano una manera de proteger vuestros aviones es revolotear por encima de de los o sea de los acorazados de los cruceros de vuestro equipo y eso pues ayudará a defender un poquito así que por eso yo tampoco lo he querido adelantar mucho porque ese barco va a estar muy bien de caza seguramente y bueno y el caso es ese entonces vamos a ver vale ahí tenemos un crucero un destructor aquí y vamos a ver que tal sale el tema vale pues seguramente vamos a mandar bombarderos aquí a este a los destructores que los bombarderos si van bien con los destructores esto que es mogami yo a que le temo un montón es al minotaur que se tille ese barco madre mía pues le vamos a tirar los bombarderos a este al mogami este que viene por aquí solitario y los torpederos se los vamos a endiñar al Iowa vamos a ver si no perdemos mucho vale no le damos no le damos no le damos y me da a mi vale voy a usar mis cazas para protegerme porque me da a mi que este va a venir por mi vale incendio le hemos hecho un cubito de terreno hundido vamos a tirar torpedetes ahí venga torpedo con un tubo a ver si le damos alguno venga ah chaval como lo ha esquivado venga muy mal que bien lo ha esquivado el coleguilla y vamos a pillar velocidad hacia aquí porque vienen por ahí los dos de esos como dos balas vamos por aquí a un sitio intermedio porque este se está el curfú este se está bailando se está resbalando mucho vamos a este a este y a este group 9 ready Vamos a darle todos los torpedos a este y el flamenquín este que viene aquí, este le voy a endiñar con todos los bombarderos como ahí le hemos dado un impacto 1500, tampoco le hemos quitado mucho ¡Gracias! Bueno, ya que se ha escondido el otro, me está cascando ahí los bombarderos, desgraciado Ahí vamos, no le he dado, un torpedito que se comió Toma ahí, no me lo he cascado yo, pero bueno ¿Qué manera de cascarme? Vamos a bombardear a este y a los torpederos que me acabo de dar cuenta que venía por aquí alguien Vamos a bombardear aquí Ya se olvidó ¡Gracias! ¡Venga, alguno se va a comer! ¡Paga uno! ¡Pla cabo! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Esos torpedetes buenos ahí! Y vamos a seguir con este, que este se está acercando demasiado. Bueno, algún cazacascar, algún bombardero la ha aliñado ahí. Y vamos a ir por este, este, y este, todo va por ahí. Torpedero este también, y este también, y este también. ¡Gracias! 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 Ese creo que ya no tiene capatoria Ese ya marcha atrás, se le va a comer los torpeditos Sí, sí, huye que verás Pon, pon, pon Más otros dos, pon, pon, pon Marza, uno menos Ahora bailo casca, coleguita Vamos a ir a por este Que se vea que no lo íbamos a hacer mucho Nada, todo a por este Vale, como se come algún torpedo Está medio muerto Creo que se lo va a comer, que se lo come Y ya, joder Bueno, como un bombardero, de ese no puede huir Toma ahí No le hemos hecho mucho, pero bueno Group 2, 2, 3, ready for takeoff Group 7, approaching the target Group 7, returning Group 4, ready Group 5, ready for takeoff Group 6, exit Group 6, ready Group 3, inner reward Group 2, destroyed ¡Suscríbete al canal! 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 este como se llame, madre mía de portaaviones, sobre todo los aviones que tiene vaya tela el Hakuriu madre mía impacto, 11 torpedos 14 bombas, 14 derribos o destruidos, madre mía, Hakuriu que maquinón de portaaviones japonés, así que espero haya gustado el vídeo, un saludo a todos, hasta el próximo vídeo adiós